Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México All-Star 2023. ¿Quién gana la supervivencia hoy viernes 14 de abril? Un nuevo juego está próximo a concretarse en las playas de República Dominicana. Las cosas están que arden en el Hexatlón México All-Star 2023 y, en el cierre final de esta semana 10, luce conveniente dar a conocer el nombre del equipo que, de acuerdo con los spoilers que surgen en redes, se haría con la supervivencia este viernes 14 de abril, contrario a lo que ocurrió en otras ediciones del reality show. El Hexatlón México All-Star 2023 está convertido en un programa en el que han sido los ojos quienes han logrado acaparar la mayoría de los juegos tanto individuales como colectivos, por lo que muchas personas aseguran que la próxima supervivencia volvería a ser para ellos. Hexatlón All-Star, Antonio Rosique tiene problemas con un atleta del equipo rojo. La situación, sin embargo, no sería tan sencilla. Evelyn Guijarro aseguró en una entrevista en vivo que el equipo azul resurgiría de las cenizas después de los lamentables resultados que han tenido últimamente en el Hexatlón México All-Star 2023 y mucho de lo. Anterior se ha visto precisamente en esta semana, esto considerando que la primera supervivencia terminó en favor de los contendientes. Otro punto a detallar es que, ahora mismo, los famosos son solo cinco deportistas tras la salida del Pato Araujo, quien posiblemente sea reemplazado por Geber Gallegos en un futuro a corto plazo. Por lo pronto, es preciso mencionar que el Realty Show sigue su rumbo, por lo que es fundamental que conozcas al equipo que ganaría el duelo de hoy viernes 14 de abril, el ganador de la supervivencia en Hexatlón México All-Star 2023. Fue hace unos días cuando Mati Álvarez aseguró que este equipo rojo era el que más le había gustado en la historia de este Realty Show, pues considera que cuentan con la unión y el dinamismo suficiente para derrotar a cualquier integrante de un cuadro azul que está plagado de campeones como lo son Coque, Andrés, Marisol y Liliana. Esta podría ser solo una de las razones por las cuales, de acuerdo con los spoilers, el equipo que lograría obtener la supervivencia de este viernes 14 de abril sería precisamente el de los famosos, quien con ello igualaría la serie y demostraría, una vez más, ser el equipo a vencer en esta segunda versión contrario a lo que ocurrió en ediciones pasadas. Si bien este spoiler tiene cierta lógica en función a lo que se ha visto recientemente en las playas de República Dominicana, vale mencionar que este no ha sido confirmado por los integrantes de la producción, por lo que lo más recomendable al respecto es disfrutar de lo que ocurra en el programa de este viernes, el cual iniciará a las 20.30 horas.